Gracias por ver el video. El presidente es creador de todo lo invisible y visible de la Cuarta Transformación. Creo que el presidente tiene un plan y quienes lo conocemos y votamos por él, entendemos más allá de lo evidente hacia dónde va. ¿El presidente es Dios? No, el presidente es un hombre de carne y hueso de casi 67 años que está trabajando por su país. ¿No se parece? No. ¿Ni en Semana Santa? No, el presidente incluso trabaja en Semana Santa. ¿Ni porque se sacrificará por todos y será víctima de todo? Quizá la idea del sacrificio en nombre de algo más grande podría parecerse a los más grandes líderes de la historia. En eso quizá sí se parezca. ¿Como a quién, por ejemplo? Por supuesto que a Jesús Cristo, pero Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela. Está a ese nivel. A ver, disculpa, 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 Luis Correa. Gracias por estar con nosotros un programa más de Café con Son Amargo. Pero, discúlpame, Luis, pero de verdad me siento, híjoles, muy iluminado. Estas palabras de Antonio Antrolini, ex candidato de verdad a la presidencia nacional de Morena en el programa de Latinos de Fernando del Collado, Tragaluz, la verdad, dices, espérate, está alucinando, es chiste, es una realidad. Luis, de verdad, discúlpame, es verdad esto, Luis, no es un choro. Bueno, a los que tratamos de razonar las cosas nos puede parecer achoro, nos puede parecer una broma, nos puede parecer solo insensatez, pero me parece que es bastante más grave que eso. Yo creo que, antes que nada, buenos días a todos los que nos oyen y nos ven. Bien, yo creo que lo que Antonio Antolini expresa es el aprendizaje de cómo hay que comportarse frente al rey de Palacio, a ese humilde servidor que vive en el lujo del Palacio Nacional, ¿no? Y que él ya probó que no siendo el preferido del rey, pues no se llega a donde uno quiere, ¿no? Él intentó ser presidente Morena, no lo logró, y ya se dio cuenta que, pues hay que ser el mejor la bebota si uno quiere llegar a donde pretende. O sea, el mérito dentro de Morena es en la medida que uno satisface el oído del soberano, del rey, ¿no? No es una competencia por capacidad, experiencia, habilidad, destreza, compromiso. No, 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 no. Ya lo ha dicho el mismísimo presidente, lealtad ciega. Hay que tener lealtad ciega. Y la lealtad ciega se demuestra así, como Antonio Antolini. Comparando a Andrés Manuel públicamente, independientemente de que todos los que lo oigan digan, el tipo está desmareando, ¿no? El tipo tiene alucinaciones, el tipo, pues hombre, no tiene vergüenza de decir eso, ¿no? Pero bueno, más allá de las consideraciones... Oye, Luis, discúlpeme, porque de verdad, entonces, lo hemos estado viendo en los ejemplos. Mientras más estés en posición de genuflexión con AMLO, mientras más, disculpa las burradas por decir la palabra que se diga, mientras más humillante te veas ante él, mientras más defendas cosas indefendibles como a un presunto violador, ante los ojos del señor, bienvenido al reino de la cuarta deformación. Así es, y lo ha demostrado en todo. Él no tiene respeto por el razonamiento, él no tiene respeto por la verdad, él no tiene respeto por la coherencia, él solo acoge a los sumisos, a los doblegados a sus intereses, a los que aceptan sus otros datos, a ciegas, etcétera, etcétera. Eso ha sido en todo, vamos. Todo su discurso, y hasta el de sus defensores, es en contra de los miembros del PRI, del PAN, esos englobados en el término de prianistas, y todos son egresados de ahí. O sea, resulta que si tú decides ser sumiso al interés de Andrés Manuel, legarte a sus dogmas, a sus ideas, a sus mentiras, ya eres bueno. No importa qué hayas hecho. Es más, no importa qué sigas haciendo. Tú puedes hoy estar involucrado en actos de corrupción, en actos, como tú decías, de San Raúl Macedonio, de denuncias de ataque sexual, y ser bueno porque estás ligado al interés del presidente. Pero a mí, esta figura que usó específicamente de líderes mundiales y del sacrificio, me interesaría pues a esa irracionalidad aparente de lo que dice a Tolini, me parece que le podríamos meter algo en racionalidad para los que escuchan. Oigan, porque yo no dudo que hay algunos de los que escuchan que sí creen que Andrés Manuel se asemeja a estos personajes. y difícil se me hace pensar que hay un grado de entrega o de sacrificio del presidente en favor de la población mexicana cuando estamos en medio de esta pandemia derivada del COVID-19 o del coronavirus, del SARS-CoV-2, y tenemos el manejo gubernamental que se tiene de la pandemia. ¿No? O sea, a ver, la metáfora del sacrificio específicamente, Jesucristo es quien da su vida por la vida de los demás. ¿No? La disposición de Mahatma Gandhi era hasta el sacrificio personal, se recuerda mucho su huelga, su huelga de hambre, se recuerda mucho el someterse a la violencia física por enseñarle al pueblo que no era la vía del cambio que él pugnaba, la resistencia pacífica era su causa. Bueno, mencionó a líderes mundiales o a personajes históricos que pagaron con su vida el defender a los suyos. Eso es lo que hace en esta pandemia Andrés Manuel López Obrador. A mí eso me resulta más allá de comparar los tamaños de los personajes. Yo no creo que ni esté en ese cauce o en ese camino. ¿No? Para empezar, el manejo del presupuesto gubernamental dirigido a satisfacer necesidades económicas de los pobres, en primer lugar, no es un sacrificio personal. ¿No? Por ejemplo, aún cuando hay quien discrepa y hay quien está de acuerdo, yo estoy de acuerdo de mitigar los efectos de la injusticia económica o reducir el abismo o no dejar a los nuestros hermanos mexicanos sin lo básico para subsistir. Estoy de acuerdo en términos generales, no estoy de acuerdo que se utilice políticamente, no estoy de acuerdo que se utilice electoralmente, pero bueno, hace eso. ¿Eso es sacrificio? No lo es. Es el destino que generan los mexicanos que se utiliza para satisfacer necesidades de otros mexicanos nada más que con el ingrediente político electoral. Entonces, ahí se desvirtúa para mí. Entonces, ya no solo no fue sacrificio, sino fue una acción de predominantemente político partidista de interés. ¿No? Pero cuando yo hablo de la pandemia, pues también hay que pensar en los muertos y en este tránsito etapa específicamente de vacunación. Y ahí el presidente, porque a veces se sigue hablando de pasados y pasados y pasados. No, es que necesitaba tiempo, es que necesitaba tiempo. Bueno, hay un video que tiene la producción. Se hizo un programa en Latinus hablando de las 50 mentiras respecto de la pandemia. El presidente, bueno, específicamente, a mí me llama mucho la atención porque me gustaría hablar algo de eso, de las vacunas. Cuando todavía en enero el presidente decía en una de sus mañaneras que México era de los países que más vacunas estaban explicando. No sé si la producción ya la tiene para que no sean mis palabras y digan no lo dijo el presidente. Sí lo dijo el presidente, lo dijo en una de sus mañaneras. No hay en el mundo. ¿Por favor? Actualmente, un país en donde se estén aplicando tantas vacunas. Mientras entra la imagen, es el presidente en una mañanera diciendo que aquí está. ¿Ya? La cuarenta y cuatro, ¿no? Sí. Oye, Luis, disculpa, pero estas mentiras las vimos desde el inicio de la pandemia. Qué bueno que Lati nos hace esta observación de las cincuenta, pero ha sido mentira tras mentira, otros datos y otros datos. Por eso, por eso solo quise poner ese ese pedacito, porque yo no me quiero referir tanto a la mentira que eso habíamos hablado y esa es una constante, sino básicamente lo que quiero mostrar ahí es alguien que en lugar de sacrificarse, como dice Atolini, con la entrega, el sacrificio por los demás, que lo hace comparable a los ojos de Atolini o mejor dicho a la conveniencia política de Atolini, con Jesucristo, Mandela, Mahatma Gandhi, Luther King. Pues ahí vemos un presidente que sobrevalúa, por no decir miente, flagrantemente, a mil deados de enero donde no llevábamos ni cuatro, ni trescientos mil vacunados en México, ¿no? Que era uno de los países que más vacunas tenía, ¿no? Entonces, ¿dónde está la relación entre sacrificio, ya no sacrificio, valor de las cosas que son importantes, como son, como es la vida de cada uno de los mexicanos? Mira, yo agarré un articulito para ser muy gráfico en esto y quiero, quiero ser muy gráfico ante el auditorio para que veamos si realmente este personaje tiene en sus acciones algo de razonabilidad en lo que hace, algo de interés por el mexicano o resulta que el rey su único interés es su satisfacción personal y todos deben ser sumisos a su interés. Miren, este aparatito, no sé si ya vieron de qué se trata, es de plástico con un poco de acero, es un timbre de bicicleta, es un timbre de bicicleta, un timbrito, ¿no? Este timbre, para tener la proporción del tamaño, vale 11 dólares. ¿Y por qué digo que este timbre tan pequeño vale 11 dólares? Eso es lo que vale en la tienda, en una tienda, no estoy hablando del mayoreo ni nada, este, vale más que una vacuna para el COVID. ¿Y por qué por qué traigo esto a colación? Una vez hicimos un programa, Gerardo, cuando instituyó en teoría que cada familia de un difunto por COVID podía, se acreditaba una serie de cosas, cobrar 11 mil pesos. Ya se murió, pero te damos algo para que cures tu dolor, te damos 11 mil pesos y dijimos en ese entonces que la vida de un mexicano pareciera cerca al presidente le costaba o le valía 11 mil pesos. Bueno, pues ahora resulta que ya estamos llegando a lo que vale realmente la vida de un mexicano para el presidente. Este timbre vale 11 dólares, más de lo que vale una vacuna de 10 dólares. ¿Y por qué digo esto? Porque es, como todos sabemos, es una mentira que lo que dijo el presidente en enero seamos de los países que más vacunas están aplicando en el mundo. Aquí se han aplicado un total de 5 millones al momento, 5 millones 800, este, que no significa 5 millones 800 mil personas ya sin riesgo de COVID, inmunes al COVID, porque se requieren dos dosis. Si vemos cuántas personas ya recibieron al día de hoy, finales de marzo, las dos dosis no llegamos ni al punto 5% de la población nacional. O sea, quiere decir que no se, no tienen sus dos dosis ni 600 mil habitantes de una población de 90 millones de habitantes que hay que vacunar. O sea, que ni siquiera los proyectos que hizo el gobierno están remotamente avanzados con respecto a los propósitos que nos han vendido. Oye, 5 millones 800 mil dosis aplicadas, son muchas, sí, son un chorro, pero no son nada cuando tienes que aplicar 180 millones de dosis. Y cuando dijiste que a finales de marzo iba a estar totalmente vacunada la población arriba de 60 años. ¿Por qué digo que la vacuna no vale o la vida para el mexicano para el presidente, para el rey de palacio, no vale 10 dólares? Hemos visto escenas, Gerardo, en nuestra población, en las poblaciones del interior del estado, a donde han llegado unas cuantas, miles de vacunas, donde se arremolina la gente y va a gente de otros lugares suplicando, suplicando. esa es la realidad. Porque el gobierno mexicano le entregue una vacuna pagada con sus impuestos que vale menos que este timbrecito de bicicleta. Esa es la realidad. Entonces, hoy en México tenemos a una población suplicante de su gobierno de una vacuna que vale 10 dólares, que son 200 pesos en números redondos, correcto. Y el gobierno mexicano que presumía ser el que primero adquirió vacunas, que presumió que podía darle su turno de suministro de vacunas a países más fregados, que presumió como oíste la voz del presidente en ese video diciendo que somos los países del mundo con mayor aplicación de vacunas, vemos a una población suplicante de que le administren una vacuna que vale 10 dólares, 200 pesos. Entonces, si en un momento dado nos alarmamos, Gerardo, en ese programa de que para el presidente pareciera ser que la vida de un mexicano valía 11 mil pesos, hoy podemos tomar como conclusión que la vida de los mexicanos para el presidente no vale 200 pesos, no vale. y frente a eso, ¿qué pasa en el mundo? Oye, vámonos acá cerquita. En Estados Unidos ya se ha aplicado más de 130 millones de vacunas, ¿no? Que comparado con, ya tienen el 33% de aplicación de dosis, digamos que tienen el 15% de la población ya con dos dosis aplicadas, ya inmunes, y no solo están aplicando dosis, no están restringidos, no están exclusivamente aplicándole a su población, bueno, famoso caso de Pepillo Origel, pero, pero hay muchísimos más de gente que va a Estados Unidos y logra que se le aplique la vacuna y dicen, ah, oye, ¿por qué? Será una estrategia económica inclusive que Estados Unidos acepta regalarte 10 dólares a cambio de que inviertas o gastes por conseguir esos 10 dólares que el gobierno mexicano te niega, esa vacuna que te niega el gobierno mexicano, resulta que tienes que invertir mil, mil quinientos, dos mil dólares, en la economía de Estados Unidos inviertes mil a dos mil dólares para obtener una vacuna que vale 10 dólares, resulta que estamos viendo algo que en nuestra historia ha sido pues realmente penoso y me refiero tú trabajas en ese tema Gerardo, la cuestión de la migración, ¿cuántos mexicanos a lo largo de la historia se han tenido que ir a Estados Unidos porque en México no encuentran condiciones a veces a veces de subsistencia porque no encuentran trabajo, porque no encuentran salud, porque no encuentran oportunidades para vivir con dignidad. Creo que la migración mexicana si bien es la segunda fuente de ingresos más importante de este país es una vergüenza nacional, es una vergüenza en nuestra historia. Nunca hemos sido capaces ni gobierno ni sociedad o juntos gobierno ni sociedad de dar condiciones en nuestro país para que los mexicanos encuentren una vida digna y oportunidades en donde vive su familia, en donde nacieron, en donde quieren vivir, porque no se van muchos de ellos muy gustosos a alejarse de su tierra, de sus raíces, tan es así que se empiezan a llevar a su familia, se llevan su comida, se llevan algunas de sus tradiciones, ¿por qué? Porque finalmente dejaron el suelo en el que quisieran estar. Bueno, esa ha sido la historia de México. Pues resulta que quien vino a cambiar la historia de México, pues yo creo que le está terminando de empeorar. Resulta que hoy en México no encuentra el mexicano no condiciones de oportunidad de trabajo, no condiciones de oportunidad educativa, no encuentra en el gobierno mexicano ni siquiera el mínimo respeto por su vida y le da una vacuna de 200 pesos para proteger esa vida. entonces resulta que esa historia ignominosa de este país que ha expulsado hermanos, hijos, padres para encontrar condiciones de vida en otros lados, resulta que hoy cruza la frontera para lograr lo que el gobierno mexicano le niega. desgraciadamente porque para el gobierno mexicano, para el rey del palacio no valemos 10 dólares, es la realidad, porque sigue manejando todo políticamente, electoralmente, su interés es antes que todo el interés nacional, no es que no haya dinero para comprar las vacunas, es que para él es más importante un voto que la vida de cualquiera de nosotros. Señores, Don Luis Correa, hasta la próxima. Café con sabor amargo.